Al menos 13 policías estatales y agentes ministeriales fueron asesinados a balazos esta tarde en la carretera vieja a Zacualpan a la altura de la comunidad de Llano Grande. De acuerdo con los primeros reportes el convoy de policías que realizaba diligencias en la zona fue interceptado por un grupo fuertemente armado y fueron acribillados. Les quitaron las armas, juntaron los cuerpos a un costado de una patrulla estatal y una pícap color blanca de la policía ministerial y se retiraron del lugar. El saldo preliminar es de ocho policías estatales muertos y cinco ministeriales, sin embargo hasta el momento no se ha dado a conocer la cifra oficial y detalles del enfrentamiento. Más tarde el comando armado fue ubicado por agentes de la Guardia Nacional rumbo al municipio de Almoloya de Alquisiras a donde se desplazan efectivos policíacos y militares de apoyo.